Me parece, antes de entrar a la intervención final, que algunos socios, que espero no sean los socios de la conquista porque ya suena repartija, están algo cegados, presidente, o que viven en el país de las maravillas. Otros que están nublados y están tan cegados algunos que ven incluso brujas voladoras en algunos casos. Pensamos honestamente, presidente, que el día de hoy, con esperanza, la exposición de este gobierno, de este gabinete, nos iba a decir que había encontrado la brújula para poder gobernar. Lamentablemente, presidente, ello no ha sucedido. Y no ha sucedido, presidente, porque no hemos encontrado temas absolutamente claros que nos da que pensar, indudablemente, y voy a ser enfático en señalar el día de hoy, una piedra angular de un programa bandera, presidente de este gobierno. Pero antes de señalar los defectos, voy a señalar los logros, como lo ha pedido el congresista Gamarra y ha obviado el primer ministro. Ha olvidado mencionar el programa de inclusión social Embajada 55, en donde Mocha y Lynch fueron los primeros pilotos, presidente. Ese es un gran logro de este gobierno. Bueno, presidente, ¿cómo es posible que la pensión 65, que hoy en todas las redes sociales lo han bautizado como corrupción 65, pueda ser visto y entendido, presidente, que se le tiene que entregar a los mayores de 65 años sólo en extrema pobreza? Y aquí lo dice, presidente, este decreto supremo 081-2011. Sin embargo, ¿qué ha sucedido, presidente? Y hoy en la mañana, la señora ministra, apurada, por supuesto, para deslindar toda responsabilidad, lo primero que ha dicho es que su cartera no tiene responsabilidad y que son los municipios. Presidente, tenemos que señalar que el reportaje del programa periodístico Cuarto Poder ha sido contundente, presidente. Le han entregado, presidente, presidente, ya entregué mis dos, le pido mil disculpas a mi guapa colega, pero en este momento no le voy a poder entregar. Presidente, ¿cómo es posible que le entreguen la pensión 65 con el dinero de todos los peruanos para cumplir las metas de 130 mil o 140 mil beneficiados a personas que tienen cable, que tienen televisores plasma, que tienen refrigeradora, cocinas sin estrenar, presidente, dejando de lado, y negocios, dejando de lado a quienes sí lo necesitan, presidente. Y eso, familiares del alcalde, etcétera, etcétera. Y eso que supe, señor presidente, está a menos de 300 kilómetros de la capital de la República. ¿Cómo será, presidente, en las zonas más vulnerables del país, que por supuesto muchas veces la propia televisión y los medios periodísticos no llegan? Y en esto quiero saludar, por supuesto, a los programas periodísticos que descubren justamente estos temas y que nos ponen en vilo al país. Presidente, la resolución directoral 020-2012, que es fechado el 16 de julio del 2012, está firmado por la ingeniera Norma Vidal Añaños. ¿Qué hace esta resolución directoral? Aprueba el padrón de usuarios del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pension 65 para los meses de junio y julio. Y aquí están incluidos, presidente, los 284 beneficiarios del Distrito de Supe. Señor presidente, nosotros nos preguntamos, ¿quién es responsable? ¿Quién firma y quien elabora esta resolución con 284 nombres? ¿O le estamos echando la culpa para limpiarnos las manos, presidente, a un municipio? Y si con eso no tenemos claro quién es responsable, aquí está, presidente, el propio Decreto Supremo 081-2011, que establece en su artículo 4.3 que de efectuada la verificación del padrón, presidente, luego de eso es aprobada. ¿Quién verifica, señor, el padrón? Ese estado panzón que tanto habla el señor presidente y que los funcionarios de ese ministerio, que debe estar de la mano del pueblo peruano y de los más pobres, lamentablemente, presidente, no le han hecho caso a su presidente y por tanto, señor, no salen a caminar, no salen a ensuciarse los zapatos, no salen a verificar, presidente, lo que están haciendo otros y lo que están haciendo indudablemente en forma incorrecta, entregándoles y repartiéndose el dinero de los más pobres en los que sí tienen, presidente, y eso, señor, no lo podemos permitir. Le pido un minuto más para terminar, presidente, antes que culmine mi tiempo. Gracias, presidente. Presidente, entonces no podemos inmediatamente cegarnos ante lo efectivamente que en este momento el pueblo peruano lo está viendo. Y, presidente, el pueblo peruano está descontento, qué duda cabe. El señor primer ministro el día de ayer en un programa de televisión sale a decir yo no sé qué tiene en la cabeza el señor Alexis Sumala. Si usted no lo sabe, nosotros sí, señor primer ministro. Dejar de ser un excluido, elevar la bandera de la inclusión y hacer negocios millonarios, nada santos con el Estado. Eso es lo que quiere hacer el señor Alexis Sumala. Y, lamentablemente, presidente, a partir de ahora el título de este gobierno será la deshonestidad hace la diferencia. Y le pido un consejo a través suyo a algunos miembros del gabinete. Presidente, un buen té de maleriana hace bien para relajarse un poco y, por supuesto, que con tranquilidad, porque los foforitos se queman muy rápido. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, con la cita cuña. Presidente, tengo que advertir a la opinión pública nuevamente que, lamentablemente, el primer ministro ha dado una declaración inexacta. En el programa Pensión 65, la resolución directoral 020-2012, publicada el 16 de julio del 2012, que aprueba el padrón de usuarios del programa Pensión 65, está firmada por la directora ejecutiva Norma Vidal Añaños, directora ejecutiva del programa perteneciente al ministerio de la cartera de la señora Tribeli. Y en el artículo 4.3 establece que antes de la aprobación, señor primer ministro, deben efectuar la verificación, la responsabilidad, señor, de verificar, no es del municipio, como lo ha señalado, sino necesariamente del ministerio. Por tanto, está perfecto, señor, que hagan la denuncia del ministerio, pero también queremos que hagan la denuncia de los malos funcionarios y de los panzones funcionarios que no quieren ir a verificar en el campo, que no se lleven la plata de todos los peruanos, sobre todo de los peruanos de Pensión 65, más pobres del Perú. Muchas gracias, presidente. Gracias, primer ministro.